Las playas andaluzas abrirán como muy tarde, en la primera quincena de junio. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, dice que la propuesta para acceder a las playas este verano está diseñándose en colaboración con el sector para intentar que puedan abrirse a partir del 25 de mayo, o como decimos, en la primera quincena de junio. Marín afirma que esta propuesta aún no está ultimada y que trabaja en esta línea con los representantes del sector turístico. El contagio del virus en el mar es improbable por la salinidad del agua. A esto se une la estancia en la arena con las altas temperaturas y las medidas de seguridad como el distanciamiento. Todo ayudará a que se puedan abrir las playas en la nueva normalidad.